Hoy hablaremos de la hora y fecha del gran final de Fugitivas en busca de la libertad Hola mis queridos tlawicolers, no cabe duda que la telenovela Fugitivas en busca de la libertad a pesar de sus discretos números de audiencia ha sido del agrado del público telenovelero y muestra de ello es que en redes sociales si se ha hablado mucho de esta nueva versión de la telenovela chilena preciosas del año 2016 que tocó varios aspectos muy buenos porque es una telenovela con valores familiares que abarca el tema del ambiente que se vive en prisión específicamente entre mujeres haciéndonos reflexionar sobre la lucha entre el bien y el mal esto porque un hombre corrupto, inescrupuloso y vil que se apropió de la fortuna de su mejor amigo para quedarse con la constructora que le daría poder y riqueza todo esto porque desde pequeño tuvo carencias económicas tanto que no pudo ni ver morir a su propio padre y este ser de quien les hablo es Arturo Márquez quien inculpó a una inocente para que sus negocios ilícitos no salieran a la luz esta inocente mujer es Lorena Martínez la cual por no tener el poder y dinero suficiente para demostrar su inocencia fue privada de su libertad sin ser ella culpable de ningún delito ahí nos ponemos a reflexionar y decir si el dinero y poder lo es todo en la vida a su vez también conocemos las peripecias por las que tienen que pasar otras tres prófugas que se escaparon junto con Lorena Martínez y como todas se ayudan para resolver sus problemas y encubrirse para no volver a pisar la cárcel entonces es una carga algo desequilibrada si lo ponemos en una balanza por lo que yo siento que no es una trama para cualquier persona ya que hoy en día muchos prefieren tramas con acción y violencia antes que una historia que nos deje pensando y valorando lo que tenemos en nuestras vidas con esto acuestas la narrativa protagonizada por un elenco coral en el que estuvieron Daniela Álvarez Sashi Tamashiro Rocío de Santiago Marlene Kalf Arad Betge y Erika Buenfil ya tiene la fecha y hora de su gran final siendo el viernes 18 de octubre de este año 2024 a las 8.30 de la noche con un total de 80 capítulos por lo que ya veremos que desenlace nos espera con los personajes principales que hemos disfrutado dime que te parece los capítulos que tendrá y a ti si te gusta este melodrama cuéntame tu opinión en los comentarios Chau 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 ch